Por lo tanto el contenido y los conceptos, también los conceptos no dependan enteramente No tanto, no también nos hemos tenido los conceptos para que los conceptos no dependan en realmente formales. Perestroja, no es cualquier otro que nos Oohs, o Oohs. Entonces, una de las características del máximo del siglo XX ha sido de que se ha quedado en la forma de los conceptos. No ha trabajado una actualización del contenido de los conceptos. Entonces, una de las críticas que más decía al pensamiento pre-marxista, una de las críticas es que se han quedado en la forma de los conceptos. Y no ha trabajado más avanzado en el conflicto. Entonces, es un poco lo que decía en la trampa de la nacionalidad moderna. Cuando habla del hombre, habla del hombre general. Bueno, se puede hablar del hombre general, pero en el ámbito de la política, la pertinencia de hablar o de matizar el ser humano en concreto es fundamental. Es fundamental. Que digamos, el mexicano no es el mismo que el venezolano. Así que sí. Y digamos, la política venezolana, obviamente, no se puede explicar acá y al revés. Es como el Bolívar, el Bolívar, no es como se llama otra historia. Es como una periodista del TELESUR. Ustedes lo escuchan y dicen, que excelente es ese. Comprometida bien. Comprometida. Y así es. Estoy de acuerdo con todos los adjetivos que bien funcionan muy bien. Pero, en los análisis más duros se quedan de la forma. No sé. Digamos, cuando analiza el papel del gobierno de Chávez respecto de los gobiernos o los procesos de América Latina. Entonces, ella hace una generalización. Y mucha gente de la izquierda hace esa generalización. Las caseras lleven excepciones. Eso ocurrió de la sacerdad moderna. ¿No? El ejemplo más chico que ponga, ¿no? Cuando un varón tiene algo en contra de una mujer, dice, ah, todas las mujeres. No dice ese. Dice, todas. Y la mujer igual a la vez. Cuando se vea con una gente, todos. No. ¿No? Entonces, si el moderno capitalista es egoísta. Entonces, dice, todo ser humano es egoísta. Nadie puede dar la vida por el pueblo. ¿No? Eso quiere decir, generar excepciones universalizantes en sentido abstracto. En España está en contra de eso. Y, digamos, el fináculo de eso es que no. No. Entonces, aquí atrás viene la filosofía de la derecha. Entonces, cuando habla de, el ser humano, en realidad, está hablando de una escapitalista. ¿No? Y esa es la idea, o el criterio de la humanidad para la gente. ¿No? Como todo materialismo. ¿No? Tenemos un contexto en el cual el mapa ya está viviendo, prácticamente, de relaciones. capitalistas, liberales, clásicas. ¿Qué hay? Ya está viviendo. Usted lo toma como si no se lo sabía. Pero ya hemos dicho desde entonces, la población del mundo, en el caso de Europa, es el 10% de la población mundial. Entonces, agarra el 10% y nos hipostatiza y dice, el ser humano es egoísta por naturaleza y así sucesivamente. Entonces, ¿cómo podemos ir más allá de ese universalismo abstracto contra el cual está yendo humanos? Entonces, el sentido de esta clase es justamente ese, aclarar en concreto eso. Entonces, como ahora en cámara, vamos a repetir algunos sistemas que hemos hecho para la gente que hablamos de los sistemas anteriormente. de los sistemas anteriormente. Entonces, la dialéctica que está calificando más, la que quería, tiene tres comunos. Es de la doctrina del ser, la doctrina de la esencia y la doctrina del proceso. Esos son los tres momentos de la dialéctica que se ha creado. Entonces, había un hecho, ¿no?, de que la dialéctica se hace mal cuando se está empezando a pensar lo que sea el problema de la dialéctica. Entonces, vamos a decir que vamos a ir a la cita, porque a veces, como uno, habla presuponiendo ya cosas y hay gente que no, no las tiene todavía clara. Entonces, Marx, página 20, de la edición del siglo XXI, del volumen 1, como la página 20, que es la última página del posfacio a la segunda edición del tomo 1, 1873. Entonces, dice Marx, hace casi 30 años sometí a criticar el aspecto multiplicador de la dialéctica hegeliana en tiempos en que todavía estaba de moda. Entonces, en la lectura que estamos haciendo de la selección metodológica, relativa a la dialéctica en Marx, estamos haciendo toda esta revisión, ¿cómo se llama?, de modo detenido, incioso, porque lo va a servir para justificar la necesidad de otra lectura completamente distinta que del capital se ha hecho en el siglo XXI. Ahora sí, creo que no sabemos cómo la circunstancia realmente del siglo XXI. En esta lectura, justamente porque desde el principio estamos aclarando los presupuestos. Entonces, cuando uno lee el texto al cual se está refiriendo Marx, hace casi 30 años, el texto al cual él está haciendo referencia es la introducción a la contribución a la crítica de la filosofía de la distribución. Digamos, es el primer texto que está escribiendo, sobre la dialéctica hegeliana, y no está haciendo una revisión positiva, está haciendo una revisión crítica, paralelamente al momento en el cual está tomando distancia con FOIA. Entonces, del 43, más escritos de este tipo, no escritos, esto es el 43, está bien, ya. O sea, el 43, el 44, él está salvando juntas con todo el pensamiento dialéctico anterior a él, empezando de coer más para atrás, en este caso de él. Se está describiendo más de ese tipo de pensamiento dialéctico. Entonces, dice, hace casi 30 años se metía crítica al aspecto de un significado de la dialéctica familiar. Entonces, la dialéctica tiene un aspecto de un significado encubridor, ¿no? Uno de esos encubrimientos, por ejemplo, tiene que ver con esto que había solicitado, ¿no? Cuando yo sé que él parte de la dialéctica del ser, que es donde aparecen los límites, ¿no? Entonces, ya está presupuesto en el momento de la dialéctica y todo lo que creo que al final va a encontrar. Ya está presupuesto. Entonces, este, en este modo de dialéctica, se le dice dialéctico de género, es una formalización de decir dialéctico de la dialéctica. Ahí, de la dialéctica capitalista, ahí está presupuesto cualquier cantidad de cosas, ¿no? Digamos, inclusive, en este modo de, ya está presupuesto no solamente del capitalismo, sino del mercado mundial. Ya está presupuesto, está presupuesto a la mundial. Pero como es un significado encubridor, ¿sabes decir que tienen que cubrir muchas cosas? Por ejemplo, el carácter de la humanidad, el carácter de ser humano presuponente, ese tipo de decisión, ¿no? Entonces, aquí en esta obra se puede dar una idea de ser humano. Había una antropología, estaba presupuesto, pero no está presupuesto. Entonces, como uno no sabe de eso, cuando hace la ascensión, llega al momento de traducir el concepto, ya se tragó, gata por bien, y termina fumando. Y en este caso, el ser humano es de propiedad, ¿no? La que tiene propiedad privada, esa es el ser humano. Entonces, hecho el círculo dialéctico, puede decir que al final termina justificando al capitalismo de la humanidad. Entonces, sobre la crítica, hay que hacer visible aquello que está invisible o encubierto. En este lenguaje, en este lenguaje, de dichi santo. ¿No? ¿De qué idea? Parte G. ¿No? Pero, ojo, cuando empieza la disminución del ascensor, nunca dice, de qué eres el ser humano, está presupuesto. Entonces, cuando arriba, a las consecuencias del séptico de fundamentación, ¿de quién nos dice? El tipo de ser humano está a otros escos. ¿Sí? en vez de habernos dicho antes para que no, para que sepamos a que, porque un ser humano puede elegirse el egoísmo, pero eso es una cosa, el egoísmo o el egoísmo, y otra cosa es decir que eso es una naturaleza de estatística, eso es otra cosa, entonces hacia lo que arriba, no acá sino a la política, es de lo que empiezan a indicar, ¿qué quiere decir eso? Entonces, que la teórica de Marx presupone un momento explícito que la idea de la humanidad va a presuponer no solo la política, que es la teórica, sino la teórica de la humanidad, entonces la teórica también no es egoísmo, porque Marx al principio hay una teórica explícita respecto a lo que sea el ser humano. Y esa idea explica, ese ser humano es una crítica de lo que está aquí en los supuestos, ya es una teórica, pero eso es la afirmación de lo que va a presuponer ese tipo de ideas. Si se entiende, y al final, este ser humano va a contener, no solamente su propio modelo ideal, sino el horizonte mítico, místico, que lo justifica en un interés a él, y gracias a cual se puede hacer por qué tipo de transición hacia otra forma. No sé cuántos momentos o cinco momentos, pero eso es lo que es esto, no solamente con Marx, sino más allá de la compañía. A quienes se entienden, a quienes se entienden a su edad es... No, estaríamos... Más allá de las que dicen, más. entonces ahora en la parte del derecho austral el derecho austral todo lo que Hegel está haciendo en la institución del derecho es definir quién es o no el sujeto del derecho ser el único sujeto del derecho no hay por dónde va los animales no son sujetos peor que puedes dar ese es Hegel si ya está metiendo todos los pertenecidos solo lo que tiene es sujetividad todo lo demás es objeto todo lo demás es objeto entonces ¿qué dice Hegel? los cuales siguen para los que siguen el curso estoy en la filosofía del derecho principio de la filosofía del derecho territorial es el asa y lo traduce Juan Luis Bernal entonces entre los hegelianos de Abbas dicen que es la recontraducción y bueno es que leí en un espacio más inteligente no hay nada más Luis Bernal no es cualquier tipo que conoce muy bien lo que está haciendo en la parte del derecho cuando llega a la propiedad acá en esta edición sería la página es la página es la página 125 en la propiedad el parágrafo es el 41 entonces quienes tienen otra versión pueden decir entonces dice Hegel la persona para existir como idea no para tener la existencia sino para existir como idea la idea es aquello que hace que el ser humano sea racional o sea la persona para existir como idea no en la existencia natural así como los dos originarios o como los soberanos tiene que darse para su libertad una esfera exterior no puedo hacerme la idea sino que tiene que darse para sí una esfera exterior él tiene que darse no es que tiene que tener una exterioridad no sino que él tiene que poner producto de su subjetividad algo exterior que objetive lo que interiormente está subjetivo eso ¿se entiende? ¿se entiende? ¿sí o no? es el lenguaje porque hay que hay que hay que hay que manejar este lenguaje porque Marx habla cuando habla de la subjetividad de la mercancía si esto no se entiende la subjetividad de dinero se entiende el capital no se entiende porque el capitalista trata al capital como ha sido ese subjetivo ¿no? las personas son entonces las personas para existir como idea primero ya ha explicado de varios modos que lo que significa existir como idea o sea no es la media existencia natural es el sentido no todo ser humano es ser humano es el igual que refleja aquello que hace que el ser humano sea ser humano es la idea y la idea aquí es una explicación explícita acerca de algo en este caso acerca de la humanidad el mundo las relaciones sociales etcétera etcétera ¿no? la ciencia y filosofía eso quiere decir o sea la persona parece que como idea tiene que darse para su libertad para que pueda desplegar lo que como condenismo está en la idea una esfera exterior como sea la esfera no se invita no puede ir de ahí pero es algo que acompaña la subjetividad tiene que dar una esfera exterior esa esfera exterior no es algo que viene de afuera sino que es algo que es producto del desarrollo de su propia subjetividad ¿no? esto es su subjetividad produce una idea ¿no? que para que se pueda ver y o sentir y o mal para necesita necesita material y necesidad o sea tiene que objetivarse lo que está contenido como subjetividad en la idea tiene que ser existencia material pero esa existencia material no es en general es parte de su esfera exterior así como cuando los gringos dicen América Latina es nuestro patio el patio trasero ¿no? porque las casas gringas tenían el patio delantero donde estaba el camincito bonito entonces en el patio trasero están todos cachivachos toda la basura los 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 nosotros ¿no? parte de su esfera exterior es el patio trasero el la ¿no? pero ellos han producido eso eso quiere decir ¿no? aparte de la apariencia que es el el es parte de su es parte entonces dice la persona resiste como idea tiene que darse para su libertad inesperada puesto que la persona es la voluntad infinita que se siente en y por sí en su primera determinación aún totalmente abstracta mientras no tiene propiedad mientras no tiene esfera exterior es abstracta todavía entonces ponen los famosos sus que son los agregados donde genial aclara aquello que está diciendo lo nacional de la propiedad o sea tener propiedad privada es nacional no tener propiedad privada no es nacional o es menos nacional por eso para el capitalismo el pobre que no tiene propiedad es inferior es la persona que no ha sido capaz de producir su propia esfera exterior es una es una su pobreza es fruto de su incapacidad de ser bueno están bien argumentados los nacionales de la propiedad no radican en que sea la satisfacción de necesidades hasta los animales siempre ocurren la satisfacción de las necesidades dicho de otro modo todos los originarios han conocido que se lo alimenta todo eso solo hace cualquier animal es lo que está diciendo solo hace cualquier ser natural lo nacional de la propia no se adica en que sea la satisfacción de necesidades solo hace alimentos si no en que supera la mera subjetividad de la personalidad o sea es la superación de la mera subjetividad de la personalidad por eso es subjetivación por eso es exteriorización de su voluntad cuando deciden poner esto por ejemplo antes de ser comprado en la mercancía entonces alguien pone su voluntad en el momento en el cual pone su voluntad y hace intercambio esto deja de ser mercancía ya nadie pregunta por su precio ha dejado de ser mercancía y eso es como si a cada uno de ustedes le dijera oiga Pedro su camisa en el cual me la ven no es mercancía no o sea nosotros sabemos que es si está colgado en el su pero no es mercancía lo ven la opinión de la opinión no hay que ser la sensación de necesidades sino hay que superar la subjetividad de la personalidad y aquí viene el llamado sólo en la propiedad existe la persona como su su o sea el ser humano es sacional cuando ha sido capaz de tener o de producir propiedad privada y no es propiedad general porque si no sería propiedad comunitaria también si una comunidad como sujeto produce como esfera de su existencial tierra territoria no aquí es propiedad privada pero está metiendo tanto con tiempo por eso hablar en general es bien traumoso y esta es la trampa en la cual cae no solamente de la modernidad sino los que creen en el discurso filosófico de la modernidad que es un poco lo que pasa con el discurso de los norteamericanos y cada vez evidente con la democracia los derechos humanos la democracia los derechos humanos por eso a la democracia nunca le ponen la democracia porque si no sería la democracia de los blancos varones anglos amones y protestantes así sería con nombre y apellido materno materno si se entiende y el restos de la democracia si se entiende los derechos humanos de los blancos machos anglosajones protestantes y hay una crítica también a los adultos que son porque ahora en la sociedad organizada hay una contradicción entre los blancos adultos y los blancos jóvenes los blancos jóvenes son más democráticos socialistas así como la Alexandra o la extranjera en cambio los blancos viejos esos son los pacistas no es organizar que eso se diga con el suave o sea tampoco son los blancos blancos por decir no entonces cuando uno habla en general ya ahí detrás de eso hay una intencionalidad del intergato político o sea la intencionalidad moderna entonces quien no tiene ese tipo de intencionalidad habla claro desde el principio es este tipo de democracia es este tipo de libertad es este tipo de derechos humanos y su 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 bien quien siempre respondió por detrás o por debajo según las intenciones habla en general habla para incluir lo que está incluido no está viva solo en la propiedad existe la persona tiene que ser propietario que quiere propietario ahora no es propiedad es propiedad privada entonces cuando el hombre lo dice pero yo no tengo nada no si tú tienes tú vas entonces por si acaso alguien diga como la página ciento de docencia por ello la determinación conceptual de la naturaleza es ser en ella misma externa la naturaleza no tiene subjetividad y por eso no es capaz del derecho es objeto del derecho por eso cuando nosotros le hacíamos en Bolivia la crítica a los fundamentos del derecho moderno si no se tiene claro eso es imposible cualquier producir cualquier otra forma de derecho en este caso el derecho comunitario parágrafo 44 128 dice la persona tiene el derecho y es la persona que es capaz de idea o de subjetividad o de razón en este caso la persona moderna de su restricción europea y norteamericana digamos canadiense digamos australia o digamos como se llama australia nueva serana dice la persona tiene el derecho de poner su voluntad en toda cosa cuando es blanco o en este caso norteamericano tiene el derecho de poner su voluntad en toda cosa ella tiene el derecho que de esta manera es mía y se sirve a mi voluntad como su fin sustancial porque la cosa ella sí misma no tiene el el tener derecho es su determinación y su alma es el derecho de apropiación del hombre sobre toda la cosa entonces su tiene el derecho de apropiarse en este caso Europa primero España después Inglaterra Francia y ahora Estados Unidos y como se llama están diciendo que el Brexit en parte se ha dado porque Inglaterra se ha dado cuenta de que no puede seguir desarrollándose sino es volviendo a colonizar sus ex colonias Francia y Juan la situación postcolonial ha quedado flotando en el aire el pensamiento postcolonial suponiendo que ya no hay más colonias que ahora están los estados o las naciones en proceso de constitución de estados y o ahora se ve hasta Francia y esto que está siendo trompa es justamente para decolonizar de tal modo de que ahora sus colonias la sigan sirviendo de tal modo que sigan su proceso de producción de estados a costa de la miseria de los venas entonces el presidente de la colonia se llega casi y ¿quién lo ha hecho caer? la política la política actual la política corporal tanto que nos ha hecho a los a los colonizadores a la nacional cual en este caso Europa porque los ideólogos del pensamiento postcolonial en general son hindúes que viven en Finlandia o sea de ser como decía Dios oía negros de la finca ahora han terminado siendo negros de la de la casa de la casa hay un poder cuando ve una reflexión que le puede servir los mejores financiamientos los mejores salarios encantados el imperio no vecino tan malo eso es el pensamiento postcolonial no ahí está todo y ahora estamos viendo justamente por el negro ya no el imperio el imperio está en todos los padres en el imperio muchas veces lo cae ese tipo de prejuicio con el cual estaba surgiendo y la aparición fuerte del imperio y sus atenciones ahora también pone en crisis cierto tipo de pensamientos de economía que no han sido que no han tenido claro las figuras relativas de lo que es el imperio siguen pensando al interior de la contradicción burguesía pero también vuelvo a hablar de las contradicciones entre pueblos dominados imperios y estos imperios tienen este tipo de subjetividad y están desarrollados este tipo de argumentación para tener el derecho de protección del hombre sobre toda cosa es el derecho de protección del hombre sobre toda cosa sus antes de la debajo todas las cosas pueden tener propiedad del hombre todo nuestro oro nuestro petróleo todo nuestras mujeres nuestros niños todo porque este es voluntario él es voluntario encima de él no hay nadie tienen el poder económico y el poder militar y como tal él y por sí mientras que lo que está enfrente de él no posee esta propiedad o sea nosotros estamos enfrente de él no poseemos productividad de su restricción y por eso no tenemos el derecho de ser propietarios ni siquiera de lo propio de lo nuestro por eso ellos creen que tienen el derecho de apropiarse de lo que sea y esta idea del ser humano está presente en general desde el principio pero no no ni en la fenomenología ni en la dialéctica en la ciencia biológica que me no está diciendo que no al final o sea arriba a lo que debió haber partido en general y no es parte espírita de eso está haciendo la crítica de esto lo que está criticando no es el modelo ideal no está criticando la doctrina del ser del ser del ser del ser no está criticando la idea de eso de lo que está por supuesto acá y en su que se está poniendo coche de la presión eso es ahora lo que tiene que ser cualquiera la presión relativa a la eléctrica que dice ser marxista si se entiende compañeros ahora que estoy escuchando las informaciones escucho mucho si se 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 me me interesa que entiende las que reclamas porque no es fácil desgracia mal no es de fácil concluir encima entonces me traje el libro para que veas que no me estoy inventando si bueno entonces ahora siguiendo esta reflexión se trata de ver cómo es que siguiendo a marx podemos dotar de contenido al inerte de ser humano vamos a desarrollar en nuestra reflexión dialéctica en el siglo XXI en el patio trasero donde viven los que pertenecen a la izquierda de abajo y más a la izquierda todavía que tipo de ser nuevo vamos a proponer no nos vamos a inventar se va a imaginar un ser humano no 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 vamos a inventar vamos a partir también de lo que es pero lo que es que aparece como llegado desde hace 500 años está llegado y ahora cómo siguiendo la reflexión de cancha podemos continuar en ese momento sin dejar de ser marxistas podemos ir más allá de marx es un poco lo que dije para apoyar con marx más allá de marx no porque queramos superar marx no es superar marx no sino que siguiendo la línea de sanación de marx termina yendo más allá de marx si supongo que un maestro nos decía en estos cursos que teníamos dos años trabajando casi de que pensar así cuando uno piensa de adeberas a la realidad y parte digamos en este caso de aquel comano Heide si uno ha pensado de adeberas uno termina no siendo anti Heide creado sino más allá de Heide y uno se propuso ir más allá de Heide normalmente la gente que se propone ir más allá que el arachapado se le va a sacar sino quien tenía los resultados y es lo que estamos haciendo o sea no tenemos ninguna antipatía con el maestro que dice no es el pensamiento del ciclo ese no es no 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 ser maestro no estamos seguiendo la pie con tía todo esto pero seguiendo la pie con tía colocándonos donde quere ese poco eso tiempo terminamos más allá de que y siempre fíjense ahora lo que acaba de pasar el 23 22 23 en Venezuela cuando uno se pone a la altura del desafío político en este caso que en el caso nuestro leónico político ahorita vamos a llegar a alegrar esto que dijimos con 20 no es decir que sujeto en este caso que parte del pueblo tiene la dignidad de citar a su pasado o en este caso a recordar de memorar a quienes en el pasado han luchado por algo similar a lo que estamos luchando hoy porque no le digan quién le digan un cita yo recuerdo cuando descubrieron en Bolivia la propuesta de Ché y va entonces siempre preguntándole a esta cara ¿qué opinan? entonces había alguna gente que viene de la derecha el tipo Guaidó en Estados Unidos ya es la broma de que le dicen no Guaidó sino Guaidó entonces va la gente y la entrevista los periodistas dicen que tiene una derecha que va no nunca que luchó por sus ideales se ejemplos como voy a la comentar también me inspire mucho y luché y luché por mis ideales por eso soy de derecha o sea el ché el ché lo he hecho por sus ideales yo he aprendido de eso por el ché lo he hecho por mis ideales y por eso terminamos la la derecha también puede citar como se llama en Miami como se llama esta canción cada uno de Cuba a los cubanos cuando salí de Cuba dejé mi whisky dejé mi dron dejé mi terrar con el millón pero ahí tienes un justo a partir entonces aquí la pregunta es ¿quiénes tienen la autoría moral para citar a los ancestros que han luchado por una lucha similar a la nuestra? Entonces los que luchan en el presente en memoria de las luchas que han desarrollado en el pasado en el pasado nuestros ancestros esos tienen el derecho de citar al pasado y hacerlo actualizar en el presente cuando sucede 12, 13, 14, 15, 16 los que están trabajan entonces ya les fallecian no, no entonces la jornada trabaja que hace 15 horas ¿qué es eso? entonces hubieran luchas y luchas y luchas por lo cual mucha gente se ha hecho pegar golpear golpear asesinar han quedado huérfanos dignos para que ahora la jornada sea 8 horas ese es un privilegio ese es un beneficio que nosotros tenemos ahora ¿cuándo vamos a dar todas esas luchas? o sea ¿cuándo lo seguimos? porque estamos en parte y causamos de privilegios por lo cual nosotros no hemos levantado un dedo igual pero no ya por el salario por el seguro o no porque no se hace ¿cuándo? eso que dice el equilibrio estamos causando cierto tipo de beneficios por lo cual no luchan y es malo que no se lucha tengo derecho con mis 8 horas no si no se vive luchado por eso si se entiende entonces cuando un pueblo quiere luchar se pone a la altura de esas luchas que le precede que le precede de tal modo de que en el presente puede iniciar un proceso de migración cuando se conecta con ese lucho cuando se conecta con ese mundo cuando se conecta con esas derrotas y lucha con que esas derrotas dejen de ser derrotas y se transformen en club en el presente y eso dice Benjamin las derrotas no son derrotas definitivas se pueden convertir en victorias en el presente entonces cuando estamos luchando en el presente estamos luchando no solamente porque fuera en el presente estamos luchando porque las luchas que han fracasado en el pasado trinco y por eso se escribe una crítica de la economía política justamente para rellenar ese camino entonces la idea que de ser o bastante no puede ser la misma o no puede ser bastante no puede ser en general esto tiene que ser ahora explícito qué tipo qué tipo de humanidad está presupuestada en la crítica que le vamos a hacer a ese tipo de idea de identificar y a partir de esta retención implícita por supuesto y en parte de esta retención de la forma así ven cómo es que podemos ir más allá inclusive del tipo de directiva que han producido Marx se tiene bien pretencioso la pretensión bien pretencioso poquito más abajo en la página 20 del primer volumen del tomo uno del capital dice Marx en él la heredera está puesta al revés es necesaria la verdad entonces ya hemos descrito las varias formas en las cuales se puede poner la heredera la heredera una de ellas tiene que ver con eso en el sentido de que en vez de a partir de no llegar al ser humano tiene así va acima a una idea de ser humano que es lo que vemos en la filosofía de derechos acima no termina en el caso de Marx va a empezar aquí entonces ahora en vez de arrimar la línea de ser humano esa es la de ser humano es la una de las piernas de las cuales vamos a desarrollar otra inyección completa y no estoy negando ni la invención de los ser ni la de que era lo que nos entiende ahora volvemos a Marx es necesario dar la respuesta para descubrir así el lucro nacional que se oculta bajo la cultura mística entonces esta es el último paso lo que vamos a dejar para el final para cerrar esa reacción eléctrica además entonces volvemos a la crítica de la filosofía de los derechos entonces por ejemplo cuando estoy en esta edición ahora es compañera estoy en esta edición ahora es la antología de Carlos Marx por siglo XXI a cargo de Borges y Parcos en la página 98 899 en la página 99 para quienes quieren citar el texto entonces dice por ejemplo Marx en el primer párrafo más o menos a la mitad sólo era posible la representación alemana del Estado moderno mediante la abstracción del hombre real es cuando se propone una idea en general y esa idea en general hace abstracción del ser humano de carne y hueso como por ahí digamos en el derecho abstracto y en el derecho moderno todo ser humano es capaz de propiedad es una abstracción no pero pero no parte del ser humano digamos vivite codeando digamos los millones de pobres que no tienen no sólo propiedad sino que no tienen acceso a tener propiedad es es una literal porque en la medida en que el Estado moderno hace el mismo abstracción del hombre o sea parte de la socialaria moderna hace la abstracción de todas las habilidades entonces es hablar de todo en general y en este se prueban los manuales y el masivo de manual cae exactamente en esto por eso el masivo de manual es premal existe aunque hable de la pobreza aunque hable del pobre aunque hable del pobre es premal existe entonces después se matan diciendo los alemanes han pensado en política algo que otros pueblos han hecho entonces por ahí lo que nosotros estamos haciendo han pensado que son europeos pero los europeos han pensado su realidad no la de nosotros y nosotros lo que estamos haciendo lo que hemos llamado a la vida del conservador Alemania ha sido su conciencia teórica en este caso digamos Europa Estados Unidos es la conciencia teórica porque creemos que desesperados vamos a las universidades del primer mundo para la forma porque ahí está el conocimiento y cuando vamos a la librería no entonces es un autor europeo con nombres raros Pacho Pérez por decir no esa debe ser bonita pero en nuestro caso es una reflexión que pone este servidor lo que los pueblos pronunciados ni siquiera han pensado lo que otros han hecho sino que han copiado cargado o repetido malo lo que otros piensan y hacen eso sucede cuando nosotros mismos no creemos que somos sujetos del conocimiento nosotros creemos que no podemos producir conocimiento todos se copiamos porque somos objetos del conocimiento frente a eso que hay que hacer la teoría es capaz de estoy en el último la teoría es capaz de acoderarse de las masas en cuanto demuestra ad homine y demuestra ad homine en cuanto se hace radical en cuanto se hace radical quiere decir esta teoría ya nos está hablando del hombre general como en el caso de Chávez está hablando del venezolano de la calle pues del mundo cotidiano más o menos lo que también decía Lula también lo que decía el Evo y ahora el Ablo va a muchos lugares y la gente ¿cuándo llorar? a ver van a llorar está hablando ¿quieres? vuelve y eso es algo lo que a las oligarquías con conciencia clasista y señorial les den ¿por qué? nuestras oligarquías oligarquías con conciencia señorial de señores todavía se han quedado en el tipo de cultura por lo cual ha llegado la nobleza entre comidas ¿no? porque gente como Hernán Cortés o Francisco Pizarro no era la nobleza o todos los debidos que han prestado la corona les han dado títulos o sea ni siquiera gracias a la nobleza pues después llegó cierta nobleza eso ha rompido entonces creen que por naturaleza ¿no? están en los destinados a mandar en esta sociedad entonces tienen conciencia de ser un real ¿no? pero a su vez castiza o sea señorial quiere decir no solamente de siente sino castiza quiere decir por sangre por naturaleza ¿no? ellos están destinados a mandar en estos títulos y cuando aparece alguien del pueblo que llega a las instituciones y manda eso no sean izquierda o derecha de arriba de abajo de centro de adentro no lo aceptan ¿no? desde que el ego era candidato era literal delito de miedo ¿no? y de pronto aparece empleada de clase perdón este mujeres de origen indígena que se ganaron en la vida como empleadas de de cárcel ministras tan como esa india que no ha ido a la universidad y ponchar ese palito y habla con Maduro a Maduro de Maduro no lo hace y se nota de las críticas que hay de las críticas que hay se nota eso es un poco lo que digo no solamente este servidor sino mucha otra gente la política de gente como el ego que el Chávez ha desmontado las políticas de la derecha porque antes solamente la derecha era la que podía darle escuelas infraestructuras hospitales caminos etcétera etcétera el pueblo ¿no? y nunca les daba y de pronto suben los pobres en este caso gente como Chávez y el ego le empieza a dar a todos o sea lo que nunca daba la derecha le empieza a dar ahora todo entonces se quedó sin política pues como se quedó sin política entonces ahora se recrute el insulito entonces ahí es donde se ve el odio social y transista por si siempre digo compañero de que formarse cuando se independizan los gringos digo Estados Unidos respecto de Inglaterra lo mismo o sea como está previo por decir ya a los a los norteamericanos descendientes de inmigrantes todavía no se conoce algunos también escudos y otros unos cuantos de ¿cómo se llama? Irlanda no a los Irlandés se los han esclavidad los vecinos o sea eso es un poco lo que se hace aquí también entonces les decía ¿no? ¿quieres querer irse a Estados Unidos? no pero no esclavarnos todo y luego lo que nos esclavarnos nos tienen que poner con su trabajo durante diez años y ya durante diez años nos ha ido a trabajar con su clase después es un soporte pero el día había firmado etc etc bueno entonces la primera monedarquía norteamericana es naca literal entonces los ¿cómo se llama? los indígenas que son nobles los den como anónicos y los tratan así como anónicos y al principio los griegos se chupan y por eso la 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 desesperación de tener a lo mejor las academias no tengan muy buenos y cualquier fin te dejas en ese nombre de Europa que quiere irse a Estados Unidos ahora o quiere que no no y ahora ellos se han vuelto los dos es decir entonces se juntan solamente con los espíritus de oleáricas de eso ellos por naturaleza entonces cuando en otros países sube a nadie del pueblo no más como el lula es un lula ustedes no se imaginan como le daban durísimo todos los días al lula porque no se vestía bien porque no se vestía bien la corbata porque olía mal porque no sabía andar bien porque y así sucesivamente no entonces bueno la teoría es capaz de apoderarse de las masas en cuanto demuestra a donde y demuestra en cuanto se hace radical ser radical es sacar las cosas en la raíz pero para el ser humano la raíz es el ser humano hay que empezar con la raíz lo está diciendo explícitamente yo no entiendo como el máximo del siglo no se da cuenta que siempre digo yo no estoy diciendo que no soy humanista casi humanista o sea hay por eso lo peor es lo que le quita lo humanista supuestamente su científico entonces al final se discute con el materialismo diarético se muestra que la categoría fundamental no es la materia sino la de ser humano pero eso no lo ponen en este tipo por eso cuando Kozik hace su reflexión relativa a la diálctica no él hace ir a unidad de ser humano pero él nunca dice que esta tiene que ser el primer paso de la nueva diálctica de comprensión de saber el propio no lo ponen y si lo digo perdón y si lo digo nunca lo desorden no solamente hay que decir pero ya lo estamos haciendo por intención específica la página 100 entonces aquí viene la definición del todavía formar el ser humano la crítica de las diferencias varios los he dicho la crítica de los ideales de la página 100 esta es la línea desemboca la crítica del ser humano es el ser supremo para el ser humano no está diciendo es Dios el ser supremo digamos tiene una cualidad cuasi y esta definición dice termina pues en el imperativo categórico o sea no se quedan en la descripción hay que hacer el pasaje del concepto de la categoría de la teoría para la política el imperativo categórico de desmar todas las relaciones sociales en que el ser humano es un ser sebajado humilado abandonado despreciado entonces si el ser humano es el ser supremo para el ser humano y estamos en frente de desgraciones en las cuales eso se niega hay que luchar sin imperativo categórico de décima no va a ser así o sea no va a ser hay que en la nota también en la nota la gente habla de después de sobre esta idea del ser humano esta parte de lo que es el supremo de la humanidad esa es la conclusión de un libro si ya no usted dice que es en Marx ah ya lo hemos explicado antes pero bueno vuelvo a explicar al crucer cuando le hace la crítica a Marx en este caso digamos a esta idea él dice entre Foyerba y Marx no hay ninguna diferencia porque Foyerba llega a esta conclusión ¿no? en el ser en el cristianismo llega a esta conclusión entonces ahí no hay ninguna diferencia que puede usar la misma lucha ¿no? entonces viene Hicke a la ver y dice hay una diferencia sustancial y radical ¿no? la primera parte evidentemente es de Foyerba pero la segunda parte nunca llega Foyerba eso hemos explicado ampliamente nunca llega a Foyerba porque Foyerba todavía está en el largo de interpretación la filosofía hasta ahora lo que ha hecho es interpretar o sea como sí como siempre entonces dice Foyerba ¿no? así como está dicho que bonito hasta sirve para no ver la sinfonía de Beethoven y después de eso ¿qué hacemos? el problema es que se deduce de eso ese es el problema el problema no es decir que el ser humano es un supremo de ser humano el problema es que se deduce de eso ¿cuál es la consecuencia práctica política de esa afirmación? ser pasaje del concepto de la categoría es el pasaje de la interpretación a la transformación ¿si se entiende? lo segundo no es Foyerba está a partir de un Foyerba para despacharse de todo y nunca más mujer esta afirmación termina en el imperativo categórico desde liberto de las relaciones sociales entre ser humano y ser trabajado en unidad en unidad especial ¿no? pero Marx no se queda ahí porque eso sería igual a otra generalización otra abstracción la página 101 primer paso entonces la recurrencia siempre a la historia dice Marx en el pasado la guerra de los campesinos ¿se acuerdan? quienes están en el curso del ojo la guerra de los campesinos fue siglos mínimamente dos siglos no mucho siglo XIII y el siglo XV hasta inclusive el siglo XVI pero el momento grave fue fines del siglo XV y el siglo XVI la guerra de los campesinos se estrelló contra toda la teología la de la dominación en este caso de el Ibar entonces dice que el hecho más radical de la historia o sea ¿dónde podemos ubicar al ser humano en el sentido radical en los hechos más radicales de las historias? que es cuando los seres humanos dan o muestran o muestran no expresan o se expresan en todas sus contradicciones en todas sus posibilidades en todas sus limitaciones en todas sus grandes y sus miserias a la muerte dicen en vísperas de la reforma la Alemania crucial era la sierva más absoluta de Roma antes de la muerte y en vísperas de su devolución es la sierva absoluta de algo inferior a Roma o de Prusia y Austria que es la aristocracia aldeana y de los filisteos entonces ahora tenemos que ponernos a la altura de algo superior más abajo el segundo cuadro la teoría logra realizarse en un pueblo se expone expresa a un pueblo solo en la medida en que es la realización de sus necesidades de sus aspiraciones de sus deseos de sus sueños etc etc más abajo una revolución radical solo puede ser la revolución de las necesidades radicales la página 102 estoy lo colocando acá porque la forma de la reflexión de Marx magistral como va buscando cuál es el sujeto en el cual se ve la ausencia de las necesidades radicales que hacen que lo humano no solamente esté en peligro sino que pueda recuperarse la página 112 y esto esto sirve para todas las pretenciones de la evolución izquierda del siglo XX dice lo que constituye para Alemania un sueño utópico no es no es revolución radical o la situación general del hombre sino antes bien la revolución parcial o sea ni siquiera sueñan en lo más radical están soñando en lo parcial eso está ahí uno está dando uno nuestra izquierda del siglo XX soñaba por una revolución parcial su idea de socialismo era una revolución parcial más adelante no se bien la revolución meramente política la revolución que deje en pie los pilares de la casa o sea es una revolución política que formalmente ha cambiado los rostros de los cuates que están ahora en el estado pero que las relaciones estructurales de dominio de explotación siguen intactas esa es una revolución parcial pregunto ¿en qué estriba una revolución parcial simplemente política una revolución no puede ser solamente política tiene que ser también económica en marcha también claro también tiene que ser cultural histórica histórica dice escriba en que una fracción de la sociedad se emancipa y alcanza la supremacía general una revolución parcial escriba en que una clase determinada emprende partiendo de su situación particular la emancipación general de la sociedad ¿qué quiere decir? esto hay que explicarlo con carmita ahora si podemos abordar la circunidad de todo de una sociedad de todo ¿no? entonces una parte de la sociedad se ve así misma como el representante como el sujeto representante del derecho o de la necesidad de todo eso quiere decir ¿no? en el caso del capitalismo este sujeto que se lleve como representante del derecho o de la necesidad de todos era la democracia entonces en su discurso la democracia asume lo que por evidencia constituye al ser humano como humano se hace se pone así mismo como representante de la humanidad en general pero eso no está de todos por eso necesita tener una idea de lo que es el humano ¿sí? aunque aunque luche solamente por sus intereses para convencer ideológicamente a todos de que su lucha es la lucha tiene que hablar de general tiene que hablar su lenguaje tiene que ser abstracto profesor en esta parte donde está manejando usted la burguesía que dice usted que dice el marido humano es la objetividad de lo que eso es lo que trata de mostrarnos más que es un acuerdo si si está yendo en ese sentido iremos de la mano de más de modo infinito para mostrar por qué falla eso y el problema no es solamente cuando este tipo de sujeto se constituye como burguesa sino que ya no aparece como burguesa sino aparece como modelo eso es lo más mal cuando aparece como modern ya no aparece como burguesa sigue siendo burguesa pero ahora parece como si fuese el ideal de humanidad pero sigue siendo una parte que tiene los medios para poner esa sustentabilidad que tiene en este caso de ser humano y ahora se cumple eso cuando todos creemos que esa idea de ser humano es la ideal o nos expresa todo entonces al final por su margen mismo es fin de la vida de 60 en infraterra ya aparece el fenómeno de cómo es que el proletariado se puede armónizar cuando creen que la vida de morguez es la vida entonces consume todo eso pero iremos con la vida porque en cuanto pasemos esta reflexión ya no no vemos más o se va a constituir en nuestro presupuesto esa clase emancipa a toda la sociedad pero solo bajo el supuesto de que toda la sociedad se encuentre en la situación de esa clase esto no todos son oficina pero los que no son oficina luchan con esta oficina cuando esta oficina interpelan de tal modo que a todos les cuesta que ellos también pueden ser como ellos porque sí cuando se partizan en eso los Estados Unidos que se ha hecho muy bien cuando la segunda casa mundial cuando a través de todo su cual nos ha convencido de que nosotros también podemos ser partícipes de todo el mundo quiere y ser allá todo el mundo quiere eso digamos no siendo capaz de interpelar digamos triunfar hegemónicamente en este plano de hoy dice Marx ninguna clase de la sociedad universa puede desempeñar ese papel a menos de provocar en sí misma y en la masa un momento de entusiasmo estos son los acontecimientos polínicos los cuales por decir en la década de 30 hasta la década de 50 60 los ahora llamados más llamados gobiernos populistas convocaban el pueblo ahora ahora sí vamos hay un chanzar a ver trabajo para todos caminos carreteras hospital todo el pueblo iba y iba en un cable más en el caso de cárdenas las locales y evidentemente sí la apariencia hay pero ven de esa cosa empieza a mostrar sus contradicciones y o sus limitaciones dice bueno a menos de provocar a sí misma y en la casa un momento de entusiasmo en el cual fraternice y se confunda con la sociedad universal entonces es cuando los políticos de la policía de la historia descienden al pueblo y le dicen la 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 el pobre dice que los humildes toquitos sí como no pero igual ya no este en en Bolivia antes de que suelemos unas elecciones en las cuales ganó inclusive han hecho una película este donde el Goni hace sus elecciones y ganan entonces hay todo lo que está por un tipo observar las películas entonces ahí se vea el rol ¿no? como va al pueblo se va acando digamos va a chapa va a bajaca todo eso o sea el pueblo lo necesite ¿no? y le viste ahí con flores ¿no? así así de maíz de maíz de mazorca así tipo de cosas que haya con pisturas de pentinas y todo así todo eso bueno ¡ah! y después de eso termina y aquí los mechos los mechos para aquí por baja y se trae entonces las cosas que uno tiene que hacer las cosas que uno tiene que soportar para ganar si se entiende va a estar de miedo impresionado dicen no somos de coloniales y van a chivar y se sent tomar la foto con los zapatistas y te puedes usar entonces ahora comienzan a atroz no yo entiendo cómo es que tienen con ese molde morre no así hablan pero va no hay que desespera por sacar todos los vas de aquí en la cual fraternice y se confunda con la sociedad universal se identifica con ella y se siente el racón está como sus representantes de un saco ¿eh? la 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 por eso la 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 cerca reclamando así luego hacíamos un besado